Pero acá ahora lo más importante es saber cómo desalojar a la loca española de la casa. Ojalá el abuelo le jale las patas para que se asuste y se vaya corriendo de la casa. ¡Oh, por Dios, Julio! ¿Qué? Eres un genio. ¿Quieren que entre a la casa para asustar a esa mujer? ¡Sí! Esto es una completa estupidez. Boquita de caramelo, ¿tú qué opinas? Es tan blanco como un fantasma. Ah, no, olvídenlo. Olvídenlo para siempre. Yo no voy a hacer eso de ninguna manera. No, 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 mis hijas. No, 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 no ¡Pichón! 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 ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¿No has escuchado los disparos? ¿Qué disparos? Ha sonado muy fuerte. ¿Dónde están los chicos? ¿Los chicos? Sí. Están en su cama. ¿Ves? Aquí están los angelitos. No tienes por qué preocuparte. Ay, Pichón. Estoy asustada. Tranquila. En esta casa no te va a pasar nada. Una aclaración. En esta casa no va a pasar nada. ¿Perdón? No, es que ya sé lo que estás pensando. ¿Sabes lo que estoy pensando? Ah, entonces eres esa vaina... ¿Cómo es? ¿Telepatas eres? Mira, Pichón, yo acepté gustosa venir a tu casa y te lo agradezco, pero lo nuestro no va más. Ah, ¿tú crees que los estoy alojando a ustedes porque estoy interesado en regresar contigo? No, 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 pero mejor aclara las cosas antes que te ilusiones. Que yo me ilusione. Yo no me voy a ilusionar. No, qué bueno. Sí, bueno, y si se trata de aclarar las cosas, te aclaro que yo simplemente los estoy ayudando porque los vi en muchos problemas. Y te lo agradezco eternamente. Muy bien. De nada. Y ahora vas a buscar alguna otra excusa infantil para meterme en letra, ¿no? ¿Excusa infantil? Claro, Pichón, Pichón, que los disparo, que tengo miedo. Ahí está, Pichón. Ah. Pero qué tonto puede ser. Para cortarse entonces. Y si sueñas conmigo, ni me reclames mañana. Si me meto en tu sueño, ni me reclames, que no es mi culpa. ¿Qué? Bella, elegante, la vi en amor. No debí quedarme callada. No te ilusiones. No te ilusiones. ¿Quién se va a ilusionar? No tiene ni casa y sigue con la sínfula de grandeza. Ay, Diosito, qué complicada la has hecho a esta mujer. Felizmente nos separamos. Malena, no te dejo de pensar. Noche. ¡Date! Hermano, levántate. Levántate. ¿Por dónde te mueres? ¿Te mueres? ¡Muy idiota! ¿Cómo se les ocurre hacerme esa broma? ¡Era mi hermano! Que yo solo me defendí. Claro, con 20 disparos. Estoy solo en esa casa. Tengo que cuidarme. Solamente quería jalarle la pata, nada más. ¿Qué ha hecho hoy? ¿Qué? Solamente quería jalarle la pata, nada más. Es un normal. Está bien, tranquilo, tranquilo. Un individuo entró a mi habitación. Nadie me puede culpar por eso. Pero no está muerto, ¿no? Ajá. A ver. Levántate, levántate, levántate. Levántate. Ay, creo que me desmayé. ¿Estás bien? Ay, no, 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 no. Por favor, por favor. No me da nada, por favor. Pone tu piel, Lupin. Ay, ustedes no saben con quién se meten, ¿no? ¿Con nuestra tía? Que yo no soy nada de ustedes. Le voy a dar un consejo. Téngame miedo. Mucho miedo. ¿Cómo están, tío? Casi, casi me hago pisa encima. Casi me matas. Tranquilos. En teoría fue un buen plan. ¡Fue una babosada! ¡Fue una babosada! ¡No sé cómo se... ¡Shh! ¡Ay! ¿Ay, qué? Ah, me duele, me duele. ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! 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 ¿Queréis que ir al hospital? ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Al hospital! No quiero despedirme de mi mamá. No, 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 no. La vas a matar de la angustia. Vamos, por favor. ¡Vamos al hospital! No, mi mamá. Mi mamá quiero despedirme de mi mamá. No te vas a morir. No. Vamos, vamos al carro. En el carro. Quiere llevar a matar a todo el barrio. No, no, no. De Ana. ¡Ana, te amo! No, 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 no. No saben con quién se han metido. Tranquila, hermano. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No lo es. No lo es. Tuvo que salir mucha sangre. Para, para, para. Por favor, dile a Ana que la amo y que es la mujer de mi vida. Ya, 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 avanza, por favor. Y que yo he podido ser mejor papá para Lili. Ya, mamá, no, 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 no. Por favor, por favor. Tranquilícenlo. No, no sé si debería avisarle. Porque Dante no se va a morir y si Anita se entera de las cosas se van a salir del control y luego nos van a echar la culpa de todo. ¡No! ¿Aló? ¿Mis Anita? Tiene que ser fuerte. Dante se está muriendo. ¿Qué tal les ínfulas? Pucha, que se pasó por mi madre, ¿eh? Claro. ¿Pero qué cree que soy? ¿Qué cree que soy? El problema es que le echo creer que no puedo vivir sin ella. Lo que debería hacer ahora es enamorarme de otra mujer. Eso debería ser para que se ubique también un poquito, pues, ¿no? Porque... A su vez... ¡Ese cojo! Ya, Coco, tranquilo. Pichón, acabo de recibir una llamada de Julio y me dijo que Dante se está muriendo. No es para reírse. Me acaba de decir que Dante se está muriendo. No, los chicos se están roncando ahí en el garaje. ¿Ves? Están dormidos. ¡Julio! No sé en qué estabas pensando, pero me parece de muy mal gusto tu ocurrencia. Estoy como el corazón en la boca. Tranquila. Julio es medio taradín a veces con su broma. Julio, pídele disculpas, Anita. ¡Dante! ¡Dile algo a Julio! ¿Quién está acá? ¿Julio o Dante? ¿Y esto? ¿Y acá? ¿Qué sabes de los chicos, Pedrito? A Beto se le dio la idea de disfrazar a Dante de fantasma y llevarlo allá para que le jalen las patas a la señora española rara para que se vea de su casa. Pero, escucho unos disparos y hasta ahora no regresan a la casa. Bueno, le dispararon a Dante. ¿Se va a morir? Escucha, no encuentro las llaves y cuando uno más las necesita desaparece. Ay, pichón, yo me voy. ¡Puede, pica, 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 pica.